¿Qué es la importancia de la Amazonía? A estas exigencias, estos retos nacionales que tenemos y a las amenazas, como es la minería informal, el narcoterrorismo, el contrabando, la tala ilegal, la depredación de nuestros bosques, nuestras selvas, la caza ilegal, la desglaciación también, los gases de efecto invernadero. Para todo ello también es un proyecto estratégico para nosotros. Esta presentación nacional del proyecto CIVAN Perú está siendo transmitida en tiempo real en televisión por internet, por streaming. Lo están viendo en todo el mundo porque es realmente un proyecto que tiene un alcance mundial por el impacto. En todas las unidades de la Fuerza Aérea del Perú están viendo en este momento esta presentación. Están siguiendo con mucho interés ello y sin duda alguna que habrá también al terminar esta exposición un intercambio de ideas y debates dirigidos por nuestros oficiales que están en este momento viendo nuestra transmisión. Uno de los grandes objetivos del proyecto CIVAN Perú es el de ampliar y fortalecer la capacidad de nuestra Fuerza Aérea del Perú en la vigilancia de la Amazonía desde el ámbito aeroespacial. Es un proyecto que ha tenido ocho años y hay que entender el paso del tiempo en la complejidad que es diseñar, elaborar y presentar un proyecto de inversión pública, un megaproyecto como este. Y cumplir con todas esas etapas de la prefactibilidad, factibilidad y todo ello hasta llegar al día en que hoy lo estamos presentando ante ustedes. Actualmente el director de vigilancia amazónica y nacional de la Fuerza Aérea del Perú es el señor mayor general FAP Rubén Gambarini Oñap. El mayor general FAP Rubén Gambarini egresó de la escuela de oficiales de la FAP como oficial espada de honor de su promoción con la especialidad de piloto de combate, habiendo volado entre otros aviones el A-37B, Mirage 5 y el MIG-29. Ha realizado el curso de seguridad aeroespacial en la Academia Politécnica Aeronáutica de la Fuerza Aérea de Chile, y graduado de la maestría en Administración de Empresas de la Universidad Agraria de Lima, del curso avanzado de seguridad y defensa hemisférica en el Colegio Interamericano de Defensa en Washington DC, y del diplomado en Desarrollo de Capacidades Empresariales de la Universidad ESAN. El general Gambarini es magíster en Arte y Ciencia Militar Operacional de la Universidad del Aire de la USAF en Montgomery, Alabama, y magíster en Gobernabilidad de la Universidad de San Martín de Porres de Lima. Es catedrático de la Escuela Superior de Guerra Aérea y de la Escuela Conjunta de las Fuerzas Armadas, en los cursos de Estrategia, Doctrina Básica de la FAP, Operaciones Aéreas, y en el área de análisis de la evolución y empleo del poder aeroespacial. El señor Mayor General Rubén Gamarini nos va ahora a contar toda la historia del inicio del proyecto CIVAN-TERÚ. Señores congresistas, autoridades civiles y militares, señoras y señores, tengan ustedes muy buenas tardes, quisiera iniciar esta breve conferencia con un video, prometo que va a ser muy breve, para luego continuar con mi exposición. Adelante por favor. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Y esto, por supuesto, juega un papel preponderante cuando hablamos de recursos naturales que son necesarios para la subsistencia del ser humano. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ...convierte en inteligencia y el que tiene mayor información puede tomar mejores decisiones, decisiones oportunas y eficaces. Entonces, el sistema de vigilancia amazónico busca eso inicialmente, tener información precisa de lo que ocurre en nuestro espacio aéreo y territorio de la Amazonía, pero va mucho más allá todavía, como lo voy a explicar posteriormente. Muy bien, pues uno de los indicadores de los buenos resultados que ha dado esta organización del sistema de vigilancia y el sistema de protección de la Amazonía brasilera es este indicador. Cuando inició sus operaciones, el Sibán-Sipán, aproximadamente por el año 2002 y hasta la maduración de su efectividad, el año 2002 la selva depredada de Brasil iba por el borde de los 21.000 km2 anuales. Esto siguió aumentando hasta el año 2004 a 27.000 km2. Sin embargo, en la actualidad, esta cifra está en el borde de los 4.000 km2 anuales. Un indicador que nos muestra de que el sistema es efectivo. Ha sido efectivo en Brasil y así lo sigue siendo. ¿Cuál es el modelo propuesto? El modelo peruano, después de haber analizado cómo maneja este problema, países vecinos como Colombia, Bolivia y otros, son ocho países los que tenemos responsabilidad de la Amazonía o tenemos soberanía de la Amazonía, vimos de que el modelo brasileño es el que más se ajustaba a nuestra realidad. Y con algunas modificaciones, adaptaciones a las problemáticas peruanas, porque nosotros también tenemos sierra y costa que vigilar y proteger, y mar peruano adyacente, se determinó de que el sistema de vigilancia debía de ser liderado por la fuerza aérea, por la naturaleza de los medios a emplear. Tal es así, de que el decreto legislativo 1139 de diciembre del 2012, le responsabiliza a la fuerza aérea de conducir y desarrollar el sistema de vigilancia de armación y nacional. Y la propuesta del sistema de protección es un proyecto de ley que está siendo tramitado por conducto regular y también presentado a algunos congresistas del Estado peruano para crear un sistema, dependiente de la presidencia del Consejo de Ministros, que organice las acciones conjuntas de las organizaciones del Estado, como las que se presentan en la diapositiva, ¿para qué? Para proteger la Amazonía y otros problemas que se puedan dar en el territorio nacional. ¿Por qué? Voy a dar un ejemplo. Si se detecta de que una organización ilegal está realizando tala ilegal, solamente CERFOR o la organización que detectó el problema no puede hacer frente a este problema por sí solo. Requiere la actuación de los fiscales, requiere la actuación de la policía, Ministerio del Interior, requerirá seguramente la participación de las Fuerzas Armadas, de acuerdo a la magnitud del problema, y de otras instituciones que, trabajando de manera conjunta y en equipo, puedan abordar el problema y solucionarlo de una manera integral. Similar a lo que se está realizando en el BRAEN, que no es un problema netamente militar, es un problema militar, sí, pero también social y económico, donde la solución no solamente la tiene las Fuerzas Armadas, sino otras entidades del gobierno que tienen que ocuparse de los problemas económicos y sociales que están sucediendo en esa parte del territorio. En tal sentido, lo que se propone es la gestión de una ley del Sistema de Protección Amazónico Nacional para que pueda conducir estas actividades conjuntas y dar solución a los problemas que tenemos en la Amazonía. Pero ahora, regresando al Sistema de Vigilancia Amazónico Nacional, no es otra cosa que incrementar la capacidad de la Fuerza Aérea mediante la adquisición de sensores aéreos y terrestres divididos en unos módulos que le llamamos de Vigilancia Aeroespacial, Territorial, Meteorológica, el espectro electromagnético y un módulo de información general administrados en una sede central Lima y tres sedes regionales en Iquitos, norte de la selva peruana, Pucalpa, centro y Puerto Manonado, sur. Y esto lo voy a pasar a detallar para que se entienda mejor. El módulo de control espacial, en tal sentido, mediante la adquisición de un avión radar tipo A-Wax, como se conoce normalmente, radares terrestres y otra infraestructura, podríamos hacer la vigilancia, detección, identificación, guiado e interceptación de las aeronaves que tengan un vuelo ilegal, ¿no? Y que se dedican justamente a actividades ilegales, principalmente la de narcotráfico. Tenemos noticias de que diariamente ingresan un promedio de 8 a 10 aeronaves y áreas, llevando, perdón, trayendo dinero y sacando droga. Y la realidad es eso, es cierto. ¿Por qué? Porque actualmente no se tiene la capacidad para detectar estos aviones, oportunamente interceptarlos y obligarlos a aterrizar. Entonces, este módulo de vigilancia espacial, pretende, radarizando toda la Amazonía, controlar el espacio aéreo para poder actuar contra estas actividades ilegales, principalmente la de narcotráfico. El siguiente módulo, el de vigilancia territorial, que emplearía varios sensores, dentro de ellos el satélite Xenois, que ya ha sido adquirido por el Estado peruano y estará en funcionamiento el primer semestre del año 2006. Y, mediante la adquisición de otros sensores embarcados en aviones, sensores que transmiten información, algunos en tiempo real y otros en tiempo no real, para poder tener la cobertura del territorio y ver exactamente qué es lo que está pasando en nuestro territorio. Estos sensores no es otra cosa que el empleo de tecnología para solucionar problemas que tenemos en la actualidad. Tecnología empleada desde el aire, como por ejemplo el sensor SAR, que es el radar de apertura sintética y el radar, el sensor electroóptico FLIR, que puede ser utilizado prioritariamente contra las actividades ilegales. Porque estos sensores, particularmente el SAR, atraviesa las nubes y puede ser también usado de noche y poder ver qué es lo que está pasando en el territorio. Otros sensores, como el LIDAR, que utiliza tecnología láser, como el hiperespectral, que detecta los objetos en base a la emisión de frecuencias que transmiten, que pueden ser utilizados también para desarrollo nacional. Las aplicaciones son infinitas y quiero empezar a nombrar algunas de ellas. Con estos sensores aéreos se podría obtener mapas de cobertura vegetal e índice de vegetación, de control de flora y fauna, de actividad de extracción minera, de impacto ambiental provocado por poluentes, monitoreo de análisis de inundaciones que provocan desastres, reporte de calidad de aguas y aire, sobreocupación de suelos, análisis de crecimiento urbano, ordenamiento territorial, agricultura de previsión, entre otros. Y acá he hablado solamente de las bondades y beneficios relacionadas a desarrollo nacional. Y todavía tenemos el componente de seguridad nacional. Porque mediante estos sensores podríamos también tener información sobre las plantaciones ilegales, las áreas que son utilizadas para procesamiento de cocaína, tal ilegal, minería ilegal e informal, violación de fronteras, campo de aterrizaje clandestinos, asistencia a desastres naturales, asentamientos ilegales, entre otros. Seguridad nacional y desarrollo nacional. El tercer módulo, el de vigilancia meteorológica, nos permitiría, mediante el despliegue de ciertos sensores, tener información, para tener información, valor de la redundancia precisa, de la climatología y meteorología de nuestra selva amazónica. ¿Para qué? Para autorizarlo en la prevención de tormentas, heladas, friajes, inundaciones, que tantos daños causan a nuestros pueblos de la sierra y de la selva. Porque, ojo, acá hago un paréntesis. La mayoría de sensores son aéreos, entonces no quiere decir que porque el proyecto es Sivan, solamente estén dirigidos a la Amazonía. Es Sivan con N porque es amazónica y nacional. Y los sensores aéreos, muy bien, pueden ser desplazados también a la sierra y a la costa, dependiendo dónde es que se requiera obtener la información. Entonces, prácticamente, mediante el despliegue de radares meteorológicos, sensores de tormentas y otra tecnología, podríamos tener información precisa de la climatología y meteorología de nuestro territorio amazónico y nacional. Y acá les pongo un ejemplo, un ejemplo lamentable que tuvo la Fuerza Aérea en el año 2005, cuando un avión de la línea TANS estaba por aterrizar en el aeródromo de Pucalpa, había mal tiempo, y en la aproximación final, el piloto del avión, bueno, los pilotos empezaron a soportar una graniza fuerte. Estaba granizando en Pucalpa, increíble. ¿Quién podría imaginarse de que en Pucalpa granice? Bueno, ese día estaba granizando. Por lo tanto, la diferencia de temperaturas originaba que se provocaran unas corrientes verticales ascendentes y descendentes, y el avión, en la aproximación final, fue llevado al suelo, con la lamentable pérdida de 40 personas, de 93 que iban en total en el avión. Esto hubiera podido ser fácilmente detectado por esta tecnología que ahora se plantea, entre otros. Muy bien, el cuarto módulo. El módulo de vigilancia del espectro electromagnético, que no es otra cosa que el despliegue de una serie de sensores aéreos y terrestres, con los cuales podríamos monitorear las emisiones en frecuencias HF, VHF, UHF, que son utilizadas principalmente por los que realizan actividades ilegales. Los señores que realizan actividades ilegales como tal ilegal, minería ilegal, narcotráfico, utilizan estos radios. Los narcoterroristas utilizan estas frecuencias para comunicarse. Entonces, este módulo nos permitiría monitorear estas señales para, mediante una triangulación, detectar cuál es la ubicación de estos señores y poder planear las acciones requeridas para planificación estratégica, prospectiva, atender las urgencias, emergencias, por esas naturales, etc. Estas actividades requerirían, a su vez, seguramente, una mayor información, que sería obtenida por el Sistema de Vigilancia de Fuerza Aérea, continuando el ciclo virtuoso de la información para poder atacar los problemas que tenemos en la actualidad en el país. Y estas, estos sensores, estas capacidades, están consideradas en el proyecto de inversión pública que se denomina Ampliación de la Capacidad Pública de la FAP para la Vigilancia de la Amazonía Peruana desde el ámbito aeroespacial. Y el monto total de este proyecto son 2.700 millones de soles. Perdón, 2.709 millones de soles. Y podríamos decir, pero es una suma exorbitante. ¿Cómo vamos a invertir, cómo vamos a gastar dinero en toda esta tecnología cuando hay otras necesidades que tiene el Estado peruano que atender? Y efectivamente, si ustedes pueden darse cuenta acá, en la diapositiva se muestra PIP viable. Nos demoró 8 años en obtener que este proyecto sea viable. 8 años en que la Fuerza Aérea ha estado trabajando gestión tras gestión para que saliera aprobado. Teníamos que justificar, porque así lo pide el SNIP, el Sistema Nacional de Inversión Pública, de que el proyecto era rentable para el Estado peruano. Y para eso, la Fuerza Aérea, desde el año pasado, contrató a los servicios de Deloitte, una consultora a nivel internacional. No me voy a extender en esto, porque es motivo de la siguiente disertación. Mediante este estudio de impacto económico de la implementación del Sivan-Sipan en el Perú, se logró determinar que el proyecto era, es altamente rentable. Por lo tanto, esto no sería un gasto, sino sería una inversión, como después va a ser explicado. ¿Cuál es el marco legal? ¿Por qué la Fuerza Aérea? ¿Por qué el Estado peruano tiene que hacer esto? Marco legal, primero, un tratado internacional. El tratado peruano-brasilero, firmado en el año 2003, que estableció tres ejes de esta alianza estratégica. El primero, las IRSA, que lo mencionó también el doctor Rodríguez, que ya es una realidad, la interconexión de la infraestructura regional, mediante unas autopistas, o pistas, que ya son una realidad, por lo menos la del norte y la del sur, son una realidad, y la del centro está en ejecución. El segundo eje, la integración económica, que también sabemos que se está dando con Brasil. Y el tercer eje de esta alianza estratégica, es el sistema de vigilancia, y sistema de protección, de la Amazonía peruano-brasilera. Este, esta alianza estratégica, posteriormente fue reafirmada, con un memorándum de entendimiento, el cual ha sido ratificado, por los presidentes, de Perú y Brasil, y por nuestros congresos, en las fechas que se indican en la diapositiva. Y a raíz de esto, se hicieron una serie de, reuniones, de intercambio, ¿no?, de experiencias, desde el año 2003, hasta la fecha, una serie de ejercicios binacionales, principalmente la fuerza aérea, llegando ahora, hasta el año 2014, en que acabamos de, recibir la viabilidad, de este proyecto. ¿Qué más? El CEPLAN, considera, dentro de sus programas estratégicos, en el Plan Bicentenario del Perú, hasta el 2021, este proyecto, como uno de sus programas, estratégicos prioritarios. Inclusive, se muestra una cifra, tentativa, que fue puesta, cuando, fue aprobado, este programa estratégico, con decreto supremo, 054, del año 2011. ¿Y por qué la fuerza aérea? Como lo mencioné anteriormente, porque la ley, nos dispone, de que la fuerza aérea, sea responsable, de conducir y vigilar, de conducir y desarrollar, el sistema de vigilancia, Amazon y Binacional. Muy bien, llego a las conclusiones finales, la primera de ellas, es que nuestros problemas, necesitan soluciones, eficaces, y sostenibles. antes de que sea demasiado tarde. Ya hemos escuchado, todas las intenciones, y todos los problemas, que nos podría generar, si es que el Estado peruano, no empieza, a vigilar, y proteger, su Amazonía. Y yo creo que nadie, de los acá presentes, querrá, de que estas noticias, que se presentan, en el futuro, sean una realidad. de repente, ya no estaremos nosotros, pero que le vamos a dejar, a nuestros hijos, que le vamos a dejar, a nuestros nietos, una Amazonía, que sea un brain generalizado, o que la mitad, de nuestros bosques, desaparezcan, por la falta, de vigilancia, y protección, de la misma. Yo creo que no. El sistema de vigilancia, amazónico y nacional, le trae muchos beneficios, al Perú. Le va a dar, información estratégica, para la toma de decisiones, cambiando de esta manera, una cultura nacional, reactiva, a la cual estamos acostumbrados, ¿no? a realizar. Por una proactiva, porque mediante información, estratégica, podremos diseñar planes, oportunos, para cuidar, lo que es nuestro, en México, podremos diseñar planes, oportunos, para cuidar, lo que es nuestro, y atender igualmente, desastres naturales, oportunamente, mediante la información precisa. Y, no le voy a dar, que me adelanto, a la siguiente exposición, el estudio mencionado, determinó, de que el producto, bruto interno, crecería, en el horizonte, de 15 años, hasta, progresivamente, hasta, 1.15%, o sea, que este proyecto, es, altamente rentable, bajo este punto, bajo el punto de vista, económico, igualmente.